Hay una pugna de poder, pero se hace la pugna desde un punto de vista de política tradicional, que no son los valores dentro de la alianza que hemos cultivado. Y hoy por hoy, quienes de alguna manera tienen esa pugna, no tienen la suficiente valentía y interés de darle la cara al pueblo, ni siquiera a las estructuras mismas de la organización a la cual nosotros somos parte, porque no se ha hecho ni siquiera eso. Y con esto te quiero decir que evidentemente lo que hay son resentimientos, digamos así, de las cuestiones políticas que han ocurrido y que no son bien administrados. Hoy hemos sido víctimas, esa es la palabra, hoy hemos sido víctimas del chantaje, de la manipulación y de la política criolla. No solo una organización estudiantil como la nuestra, que hemos dado todo, Marco. También miembros del territorio, de forma mal intencionada, han sido expulsados de la organización. Estoy hablando aparte. Y eso es increíble. Estructuras que han costado que las podamos formar, líderes que han costado que nosotros tengamos, hoy han sido expulsados porque no están de acuerdo con lo que están haciendo. Y es lamentable tener que dar una noticia de estas al país, porque no es el momento de este tipo de cosas. El trabajo de redes sociales no es suficiente. No es la política de verdad que hay que hacer, la imagen en estas situaciones que estamos. Es por eso, Marco, que es lamentable. Es lamentable y por eso te reitero que somos víctimas de este tipo de atropellos. La gente sabe que hemos dado absolutamente todo por esta organización. En los buenos momentos, en los peores, porque han habido peores y en los buenos. O sea, y para nosotros es inconcebible que gente que simplemente no sabe cómo administrar su ego político o cómo querer administrar, tomar las riendas de una organización comienza a volar cabezas. Contra de todos los que estando dentro de la alianza no están de acuerdo con sus lineamientos. Y yo quiero ser tajante. Por desgracia, y yo creo que vos vas a comprender, por razones de seguridad no te puedo dar nombre de la gente en los departamentos, porque sería absurdo, pero la mayoría del territorio es desacuerdo total. Es decir, gente que hoy ni siquiera estuvo en una reunión, fue expulsada. ...ahorita entonces la alianza, porque ustedes mencionan varios nombres ahí, entre ellos, Dolly, Asunción. ¿Quiénes son entonces los que están actuando de esta forma? Mira, es que realmente, bueno, lo voy a tener que mencionar porque, en fin, pero dentro del grupo, digamos, es María Asunción Moreno, Daisy George West, Dolly Mora, Alan Guerrero, ¿verdad? Entre los principales, pues, y la mayoría de los movimientos estudiantiles, por toda la situación que vivimos, y es comprensible, están en el exilio, la mayoría. Uno que otro está en Nicaragua, eso es verdad, eso es verdad. Pues la mayoría están en el exilio. Entonces, eso es lo que hay ahorita dentro de la alianza. Principalmente liderándola. Y entonces nosotros decimos, si estamos así como estamos, ¿cómo en este momento nos vamos a permitir dividir más en la organización?